... ...bueno estamos a pocos días de celebrar la quinta edición de la Gran Vuelta a Valle del Genal... ...y con este vídeo nos gustaría hacer un repaso de lo que será el programa... ...del evento y el recorrido que os encontraréis para esta edición... ...como sabéis una de las grandes novedades que nos encontramos este año... ...es que separamos la modalidad Trail del Ultra, Relevo y Equipo... ...para esta edición el Trail se celebrará el día 28 de octubre... ...en la localidad de Faraján... ...por primera vez el Trail tendrá un recorrido circular... ...así que tendremos salida y meta en el mismo punto. La recogida de dorsales la podéis realizar a partir de las 3 de la tarde del 27 de octubre... ...el viernes antes de la prueba... ...o la misma mañana de la salida desde las 7 de la mañana... ...hasta poco antes de abrir el corralito de salida... ...os encontraréis un recorrido de lo más duro que podemos plantear... ...para la opción del Trail del Genal... ...ya que hacemos la circular con la subida Hard-On... ...que creo que va a marcar la dureza o las características de la prueba. Recorreréis lo que es la comarca del Alto Genal o la parte alta de la comarca del Genal... ...pasando por Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartagima, Los Riscos... ...Juscar y llegando a Faraján a cruzar metas. Para la recogida de dorsales debe venir personalmente cada uno de los participantes... ...no es posible ceder la responsabilidad de recogerlo a otro componente... ...a no ser que lo que queramos recoger sea simplemente la bolsa... ...y para esa opción si podéis delegar en algún compañero... ...para recoger el dorsal tenéis que traer el DNI, la tarjeta federativa... ...en caso de estar inscrito como federado en FAN o FEDME... ...y el pliego de responsabilidad firmado y cumplimentado. El material obligatorio para la modalidad Trail... ...es mucho más simple que el del Ultra... ...para esta ocasión necesitamos traer la manta térmica... ...el recipiente de agua de 500 centilitros... ...el vaso, ya que en los avituallamientos no vais a encontrar el vaso... ...igual que las ediciones anteriores... ...y el teléfono móvil con saldo y batería suficiente... ...para disfrutar la prueba. Aunque no es obligatorio os recomendamos a los que pensáis... ...estar un número de horas elevado en el recorrido... ...llevar frontal y luz trasera roja... ...ya que a partir del atardecer... ...sí que será obligatorio llevarla puesta... ...en el avituallamiento en el que empieza a anochecer... ...que serán los riscos... ...se pedirá que el corredor que quiera continuar en carrera... ...lo lleve puesta. A las 9 de la mañana tomaremos la salida a la Plaza de Andalucía de Faraján... ...os vais a encontrar un recorrido balizado con cinta azul y blanca... ...con el logo de Diputación de Málaga... ...en los cruces más importantes habrá flechas de señalización... ...y en la parte nocturna o cuando anochezca... ...veréis que se reforzarán estas cintas de balizamiento... ...con cinta reflectante y luces de destello... ...el recorrido está abierto al tráfico durante toda la carrera... ...por lo que en caso de coincidir con vehículos a motor... ...sabéis que la prioridad la tendrán ellos siempre... ...y tenemos que respetar las normas de circulación. El primer cuarto de carrera que vemos a mi espalda... ...es la primera bajada que nos encontramos... ...desde Faraján hasta La Puente... ...desde ese punto comienza la subida que va a marcar... ...el devenir de la prueba hasta llegar a Jardón... ...allí nos estaremos ya en el kilómetro 8 de carrera... ...tenemos un primer avituallamiento... ...y una bajada de unos 7 kilómetros... ...que nos llevará hasta Pujerra... ...punto donde vamos a encontrar el segundo avituallamiento. Desde Pujerra comenzamos con una subida... ...al principio muy fuerte pero que se suavizará... ...con el paso de los kilómetros... ...llegamos al punto más alto de este tramo... ...y tenemos que hacer una bajada de unos 500 metros... ...de un cortafuegos... ...en el que tenéis que tener mucho cuidado con los resbalones... ...al final de ese cortafuegos habrá un control intermedio... ...de paso que no es avituallamiento... ...pero que reforzaremos con líquido... ...en caso de que la metrología lo exija... ...desde allí la bajada hasta Igualeja... ...es muy cómoda y el último tramo hasta llegar a Igualeja... ...lo haremos por asfalto... ...con lo que ya sabéis que tendremos que respetar siempre... ...el tráfico de vehículos. ...en Igualeja encontramos el avituallamiento central... ...en el que además de la bebida isotónica, agua y alimentos... ...durse y salado tendremos alguna comida caliente... ...y un poco más de refuerzo de alimentación... ...además de servicios de fisioterapia y podología... ...para aquellos participantes que tengan algún problema físico... ...en ese punto. Igualeja cerra el kilómetro 25 de carrera... ...y el primer punto de corte a las 5 horas y 40 minutos de la salida... ...es decir, a las 14.40 aproximadamente... ...cerraremos el avituallamiento de Igualeja... ...y todo corredor que no haya pasado por allí... ...quedará fuera de carrera... ...desde allí nos adentramos en un espectacular... ...Castañal, que 5 kilómetros más tarde... ...nos lleva hasta el siguiente punto de avituallamiento... ...situado en Parauta... ...desde Parauta, 5 kilómetros más tarde... ...por el mismo castañal nos adentramos en Cartajima... ...en este punto tenemos el siguiente punto de corte... ...que será a las 8 horas de carrera... ...es decir, a las 5 de la tarde aproximadamente... ...desde ahí nos dirigiremos hacia este punto... ...que tenemos a mi espalda, que son los riscos... ...y será la parte más técnica que nos encontremos en la carrera. Quizás a estas alturas ya de carrera... ...las piernas pesarán y en la parte de Calice... ...o de roca que tenemos dentro del recorrido... ...en este punto es donde si llegamos después del atardecer... ...tendremos que llevar el puesto de frontal... ...si no lo llevamos quedaremos también fuera de carrera... ...y nos neutralizarán en el avituallamiento... ...desde aquí la bajada de Majales... ...que también es una zona muy técnica... ...nos llevará a cruzar la carretera y llegar a Juscar... ...desde Juscar nos quedarán 7 kilómetros... ...por un bosque de Mediterráneo... ...bordeando una acequia y arroyo... ...que nos llevarán hasta Meta en Faraján... ...el último tramo, una subida bastante exigente... ...que hará exprimir las pocas fuerzas que nos quedan en las piernas... ...y en la Plaza de Andalucía de Faraján... ...estaremos esperando con... ...una bebida fresquita, una medalla finisher... ...y todos los elogios que podamos dar".